Bienvenido a un nuevo video en el canal Siempre arranco con la cámara Si, nada, bienvenido a un nuevo video en el canal Gente, en este caso vamos a reaccionar a La gloriosa Copa América De Lionel Messi Historia completa de El canal de Emma Havoc Oscuro La verdad que siempre miro Los videos de Emma Havoc, amigo, increíble los videos que hace este chabón Y encima está en tendencia 11 Así que, nada, vamos a arrancar Después de haber pasado literalmente Por un maldito infierno De cuatro finales perdidas con la selección Argentina Hoy podemos decir con lágrimas en nuestros ojos Que al fin Messi ha conquistado Su primer gran título con la camiseta De su país Lo logró, lo hizo, es real Hermanos, el Mesías del fútbol Al fin deja su nombre plasmado En la historia de su tierra De nada valía ganar Todas esas Champions, Balones de Oro Y ligas en Europa Sin haber conseguido algo para la nación que lo vio nacer Al fin se le hizo Al fin lo logró Su copa más deseada La copa por la cual Messi durante años lloró sangre hasta alcanzarla Hoy Lionel Andrés Messi es campeón con la Argentina Amigos, suena hasta surreal decirlo Messi salió campeón no con el Barcelona Sino con la albiceleste de su tierra Increíble Cuántas lágrimas y años para llegar hasta aquí Muchos fuimos testigos de las cuatro finales perdidas Tres de la Copa América Y una final de un mundial Rabia, odio y frustración Lo llevaron incluso hasta plantearse La idea de renunciar a la selección En el 2016 Pero gracias a Dios y a la vida Que no lo hizo Siguió de pie, firme y más entero que nunca Con 34 años de Dalio En el Messi sigue hambriento Lo intentó, lo intentó hasta que se le dio Y de qué manera Una final contra Brasil en Brasil Y en el mítico estadio de Maracaná Mejor final imposible Amigos, ya está, va un minuto y medio Tengo los pelos de punta, amigo Demostrando así a lo largo de esta copa Su eterno amor a la camiseta Quienes estamos viendo aquí este presente video Tengamos en cuenta que es histórico lo que sucedió la noche de ayer Pasarán décadas y esta final será una de las más recordadas Así que por esta épica razón y más A continuación rememoremos Esta histórica y gloriosa Copa América del 2021 El título más valioso en la carrera de Leo Messi Les habla como siempre su humilde servidor en Mahabok Y sin más preámbulo Empecemos Año 2021 Luego de tanta basura y dolor con esto de la pandemia Y todo el atraso que sufrió el mundo del fútbol Al fin recibimos la noticia que sí se realizará la Copa América Originalmente con sedes en Argentina y Colombia Pero la situación ya conocida Llevo a que fuese realizado una vez más en Brasil Messi venía de cerrar una temporada con el Barcelona Superando una vez más la barrera de los 30 goles en España Ni agotado se veía Estaba más que dispuesto en intentar una vez más Disputar una nueva copa para su nación Para muchos esta sería la última Copa América en su carrera En su primer partido contra Chile en la Copa América Vimos un gran homenaje a Diego Armando Maradona Luego vimos también otro homenaje Pero sería el que Messi le brindó Tras un golazo de tiro libre en el minuto 37 Gol que desde ya invitaba a toda la nación y al mundo a soñar Se respiraba algo distinto en el aire Desde ese gol se podía sentir que esta era la Copa de Messi Su segundo partido fue contra una Uruguay letal Al mando de su ex compañero Luis Suárez Quien venía de ganar la liga con el Atlético Un partido difícil pero no imposible El gol llegaría tras un centro magistral de Messi Que al minuto 12 Guido Rodríguez cabecearía Pegando al palo y entrando Gol que Argentina defendería a muerte hasta el minuto 90 Ya sumaban 4 puntos Ahora una Argentina ganaba confianza para jugar los dos partidos Que le restaban con la misma hambre Serían contra Paraguay y Bolivia Nunca se confiaron Nunca le bajaron a la intensidad del partido Contra Paraguay comenzaron con la misma chispa que se esperaba Tras varios toques en los que Messi intervino Sería Di María quien le metería un pase magistral al Papu Gómez Para ejecutar el único gol del encuentro Ya eran 7 puntos Crecidamente Argentina era el primer equipo de su grupo Y aún le quedaba un partido Sería contra Bolivia Allí vimos una fiesta de goles Donde Messi sería el protagonista De los 4 goles en aquella noche Messi marcó 2 y dio una asistencia El portero de Bolivia se mostraba hasta feliz Al saber que el Mesías del fútbol Lo había triturado con 2 golazos Imagínense La fase del grupo finalizaba Argentina pasaba la siguiente ronda sobrándole puntos hasta para regalar Pero bueno ya pasaban a otra etapa Era el momento de ponerse serios Porque quien pierda de ahora en adelante se muere En los cuartos de final vimos una vez más a Messi montándose el equipo al hombro Ese Messi monstruoso que veíamos en el Barcelona Ahora también lo veíamos en la Argentina Estaba encendido Contra Ecuador Messi marcó un gol y dio las dos asistencias Tras el árbitro rechazar un penal Le dijo a Messi que cobrara desde más atrás Con semejante tiro libre Messi se dijo a sí mismo Me sirve Y partió de una a las redes ecuatorianas Finalizando de lujo un 3 a 0 Pasando así a una semifinal más Esto contra Colombia Un partido de infarto con un final épico En el minuto 6 un Messi que guerrió la pelota en el área Se da media vuelta para asistirle el gol al gran Lautaro Martínez Argentina empezaba a saborear la final Pero cuidado amigos porque Colombia es una selección guerrera Que no se da por muerta hasta el último minuto Los colombianos se empatan a la poderosa Argentina en el minuto 61 Esto tras un golazo que guerrió Luis Fernando Díaz Para completar este amargado partido Argentina desperdició el gol más fácil de la copa Una chance increíble Di María superó a... Yo no podía creer amigo cuando derro este gol Lautaro Martínez Pero espina y en vez de definir él Asistió a Lautaro Lautaro dispara pero el colombiano Barrios termina sacándosela La sensación era amarga Se sentía que habían dejado ir el partido desastrosamente Ahora en los penales la cosa no estaba fácil Colombia venía de eliminar a Uruguay en el punto penal Ospina es un innegable porterazo Pero lo que no sabíamos es que un endemoniado Dibu Martínez Se adueñaría maléficamente del partido Trabajó psicológicamente a los colombianos Los puso a temblar para luego comérselos Encargándose así de tapar tres balonazos De infartante manera la Argentina de un Lionel Messi Sangrando por el tobillo se impuso Ahora la gran final estaba a la vuelta de la esquina En donde sería en el histórico estadio de Maracaná en Brasil ¿Contra quién se enfrentaría? Pues contra Brasil No lo sabíamos pero el mundo necesitaba de este partidazo Hacía falta que un choque de tan gran y pesada magnitud Se llevase a cabo Quizás la última final de Messi Y con un contexto aún más histórico En este estadio Messi perdió la final del mundial en el 2014 Final que aún es llorada por muchos Pero como dice el dicho El fútbol te da revancha Era el momento de la revancha de sus vidas Ganar una final en Brasil contra Brasil Había también un peso histórico mayor Como sabrán ni Messi ni Neymar habían ganado una Copa América Era la oportunidad de oro para ambos Pero aún más para Messi Era su cuarta final con Argentina Con 34 años encima sabía que era el tiempo de todo o nada Una frase histórica de Leo Retumbó en los corazones del equipo y todo el plantel Messi le dice a sus compañeros lo siguiente Este es el momento de dar el golpe Frases o palabras que daban a entender que no había espacio para una derrota más O ganaban o ganaban Dios estaba de su lado y era el momento de sellar la historia En unos infartantes 90 minutos el partido se convertiría en una guerra Brasil amenazaba más Pero la Argentina tenía guerreros que sabían cómo aguantar la presión Tras un contraataque de la mano de Depor y un bestial sombrero Vaselina de Di María La Argentina defendería con la vida el gol que los llevaría a la gloria Un Neymar desatado fue frenado las mil y una vez por los argentinos El partido se tornaba violento, amarillas veíamos a cada rato Se sufrió y se vivió desde el primer hasta el último de los minutos A Messi se le fue el pie cuando estuvo a punto de concretar el gol de la gloria al minuto 87 La presión ya era mucha Y no sabíamos lo que podría pasar Los brasileños a muerte no dejaban de buscar ocasiones El portero de Ibu Martínez salvó dos riflazos claros a la portería Fue un equipo que supo bien cómo no depender únicamente de Messi Todos tenían un rol en el campo Todos pusieron de sí y aguantaron como héroes hasta el pitazo final Las lágrimas, gritos y cantos no cesaban La Argentina era campeona de una copa Tras 28 años de sequía Por fortuna la era final de Lionel Messi Fue la que pudo brindarle de nuevo una tan innecesitada alegría a la nación Y de qué manera, ganándole a Brasil en su casa Allí vimos cómo Messi sería galardonado como el mejor jugador de la copa Goleador líder con cuatro golazos También líder en asistencias con cinco tantas Presenciamos la noche en la que el fútbol al fin le hizo justicia a Lionel Messi Tanto así que su gran amigo y también mayor rival de esta copa No le quedó de otra que felicitarlo entre lágrimas y risas Veamos las más recientes palabras de Neymar a continuación Perder me duele, me duele, es algo con lo que todavía no he aprendido a vivir Ayer cuando perdí fui a darle un abrazo al más grande y mejor de la historia que vi jugar Mi amigo y hermano Messi Estaba triste y le dije me ganaste Estoy muy triste por haber perdido Pero este chico es increíble Tengo un gran respeto por lo que ha hecho por el fútbol y especialmente por mí Odio perder pero disfruta tu título El fútbol te estaba esperando para ese momento Felicidades hermano Y si amigos con estas palabras pudimos ver abrazos, lágrimas y sonrisas Que perdurarán en el recuerdo de muchos De manera épica Argentina es la campeona de América Y cuidado porque un último mundial para el legendario argentino se viene en camino Esta ha sido la historia de la gloriosa Copa América de Lionel Messi Así que nada gente, videazo de Emma Havoc amigo La verdad piel de gallina todo el video amigo Increíble lo que edita y los videos que hace este chabón es muy increíble Así que nada gente, si te veo a lo que te veo, si te veo a lo que te veo, si te veo a lo que me gusta Suscríbanse al canal, activan la campanita para saber cuándo yo o no Síganme en todas mis redes sociales gente Y nada, también les voy a dejar el video fijo porque lo voy a hacer sin cortes Y nada, nos vemos en el próximo video, reacción Adiós, aguante Messi